¿Puedes quitar la mascarilla ya? Gracias, pues venía Navarra Gastrosumit, Iñaki. Están microfonando a Miquel, a ti te toca el micrófono de mano. Quería presentaros, pero bueno, es que ellos mismos se definen. Es el último taller de esta sesión, luego haremos el cierre con las conclusiones, pero bueno, sí que queríamos traer ese guiño a la cocina, la creatividad y todo lo que se puede hacer. Ayer cerrábamos la sesión con Carles Tarrasó, que nos habló de arte ecológico y gastronomía. Hoy nos vamos a la creatividad, la perspectiva de un creativo como es Miquel Urmeneta, con el talento y la ironía y la forma de, no sé ni definirte, Iñaki, llevar la locura a la cocina. Mientras viene Miquel, te vas presentando, ¿te parece? Os doy paso y a los 5 te avisaré. Vale, cuando queden 5, si no, podemos estar aquí hasta las 12. Entonces, nada, bueno, bienvenidos, muchas gracias por asistir aquí, a ver si Miquel va viniendo. Y nada, bueno, agradecer un poco la visita y un poco me he traído una pequeña chuleta para poder estar los 45 minutos un poco siguiendo el taller. Y vamos a hablar principalmente del pescatero de enfrente. Un poquito no vas a estar, ¿no? No, sí, yo sí, yo me siento. Tan casual. Mejor, ¿no? Es que tengo el tobillo. Enfrente tenemos más pesca aérea. Pero una pesca aérea que tiene mucho tiempo de… ya tiene una trayectoria, una larga trayectoria frente a la poca que tenemos nosotros. Hola. Entonces, ahora viene Miquel y ahora sigo. Vale. Miquel. Sigue, sigue, te está huyendo. Entonces, bueno, básicamente… Hola, muchas gracias a todos por venir. Bueno, aquí os presento a Miquel Urmeneta, si alguien no le conoce. Me siento porque estoy mayor comparado con él. No, y porque tengo el tobillo un poco roto, pero bien. Entonces, bueno, el taller en qué va a consistir. Me voy a poner ahí detrás. ¿En qué quedamos? Yo me pongo aquí contigo. Vale. Bueno, el taller, como todas las clausuras… Sí, bueno, hemos pensado, bueno, Iñaki en su tema y yo en el tema más directamente relacionado con la creatividad o la imagen, el diseño. Nos ha tocado cerrar unos cuantos festivales y nos parece que está bien que sea como en una comida, como un digestivo, ¿no? La clausura de los festivales… Como el helado después de los fuegos en Donosti. Más o menos va a ser esto el digestivo de ir paseando por la concha y ya, venga, ya se está acabando, ¿no? Entonces, es un poco la idea, sobre todo, es presentarnos, que sepáis un poco qué es la marca Sunfer Food, a qué se dedica y contaros un pequeño proyecto en el que hemos arrancado hace muy poco. Y aprovechando ese proyecto y habiendo hablado un poco de lo que pretende Sunfer Food, el explicaros otras cosas que hemos hecho por el camino que realmente, bueno, él lleva su coino. Bueno, yo llevo el mío, pero nos juntamos para demasiadas cosas. Bueno, yo creo que primero hay que contextualizar un poco cómo nos conocemos, Miquel y yo nos conocemos en una cata de chuletón. Entonces, nos llaman desde el restaurante Zaldico, que Ángel muy inquietamente estaba viendo qué opciones tenía para mejorar los chuletones. Entonces, había hecho un montón de pruebas y había hecho pruebas desde chuletones a baja temperatura hasta los típicos chuletones hechos a la parrilla normal, pero en el camino había hecho un montón de pruebas. Entonces, nos llaman a varias personas para que catemos y demos nuestra opinión. Ahí estábamos como 20, 25 personas y, bueno, Miquel y yo estábamos un poco distanciados, pero sí pensábamos bastante igual, ya sobre todo sobre el producto que nos gustaba más. Entonces, coincidíamos. Había gente que quería chuletas que se cortasen con cucharilla y nosotros preferíamos que tuviesen como más sabor, que las encías aquí se te disparasen y tuviesen el punto más umami. Y hay que decir que eso no nos conocíamos de nada. Yo había oído hablar mucho de Iñaki y de Base Ribéry, pero no habíamos coincidido. Y en esa mesa larga, además, estando en diagonal, pues vas oyendo y con entre los vinos, la chuleta y tal, y estaba todo el rato oyendo a alguien que me interesaba y que coincidía en todos mis pensamientos. Que dices, joder, qué curioso cuando te das cuenta que esa persona tiene 27 años menos que tú y le ves un ramalazo que me recordaba a mí cuando tenía su edad. Aunque yo sea como un adolescente atrapado en el cuerpo de una momia y él al revés. Esto que ha dicho no sé si es bueno o es malo, pero bueno, vamos a continuar. No, entonces, yo creo que eso, que ese momento quisimos buscarnos, empezamos a hablar de paralelamente a nuestros asuntos, el hacer cosas juntos y creamos Sanfer Food. Sanfer Food es una marca, no es una empresa, es una marca que nos define y que define todos los proyectos que hacemos conjuntamente y que la definimos como una productora agroalimentaria. ¿Por qué una productora o el nombre de productora? Una, porque hacemos producto comestible, tanto nuestro como para otras personas. Ya ahora os contamos algún ejemplo. Para la industria en general y luego también productora, porque... Y luego somos productora en primer orden que creemos producto, en segundo orden porque creemos imagen, también tanto para nuestros productos o nuestras ideas como para externos, que ahora os ponemos también un ejemplo que hicimos el año pasado que yo creo que es muy importante. Y también creemos producto, vamos a decir, audiovisual. Creemos formatos como lo que muchos de vosotros habréis oído, habréis visto este año del campeonato de ajedrez que estaba incluido dentro de un festival cultural online cuya pretensión era, utilizando el vehículo del ajedrez, acceder a muchos países y a mucha gente muy interesante a nivel turístico para la ciudad y enseñarles no solo un super gran torneo de ajedrez, sino nuestras raíces, nuestras fiestas y sobre todo nuestra gastronomía y nuestro productor. Entonces yo creo que en esos tres vehículos que tenemos para trabajar, yo creo que le damos mucha importancia a... una cosa que aquí me gusta que dice que es la permanente búsqueda de la casualidad, o sea que realmente es una pequeña contradicción, pero sí que es real que estamos alertas a que nos vengan cosas y a partir de ahí desarrollarlas. Claro, yo creo que esto es un poco la madre del cordero del taller de hoy, ¿no? Un poco cuando te dicen y mil veces me dicen, pues que te veo en todos lados, realmente estamos buscando la casualidad para aplicarle la creatividad después. Entonces siempre que te estás moviendo tienes, estás en la permanente búsqueda de que se te abran puertas o ventanas para poder aplicar, pues nuevos caminos a la hora de hacer tu trabajo. Entonces no solo nos limitamos a que Base Riberry, por ejemplo, sea un bar-restaurante, sino que también tenemos una ventana y hay que mirar más allá de la ventana. Entonces en este caso... Ahora contamos esto, pero porque tiene cierta gracia. Bueno, deciros eso es lo que dice Iñaki, que sí que es verdad que la creatividad y la imaginación yo creo que es la parte importante nuestra y también la visión un poco colaborativa con la intención de agitar un poco la empresa agroalimentaria y llevarla un poco a las nuevas generaciones de gente que sea sostenible, que sea de alguna manera novedosa, que tenga originalidad y que de alguna manera la creatividad. Todo el mundo dice, ¿y cómo os inspiráis? A mí en mi caso, a Iñaki en el suyo, es como la pregunta de todas las entrevistas, pero y no se os acaban las ideas o qué... Entonces en ese estado de alerta y de búsqueda de la casualidad te das cuenta que el mundo es inagotable a nivel de ideas. Simplemente hay que mojarse un poco, olvidar los señores, que somos ya señoras, y tirarte un poco a la piscina con ideas que pueden parecer muy locas, pero que luego resulta que el coco es muy listo y esa intuición que se tiene ya hasta la comunidad científica se ha puesto de acuerdo en decir que la intuición es una forma de raciocinio más complejo que la propia razón y que tiene además mucho, si la has alimentado, tiene muchas más posibilidades de éxito que una idea razonada. Entonces si por un lado nos han quitado o nos hemos quitado esa frescura que teníamos de niños, esa especie de estar alerta ante las cosas locas, divertidas, y no estamos todo el día dando el vuelta si hacemos esto o lo otro, pues te das cuenta que si nos podemos quitar tres o cuatro capas, pues nos encontramos con... Os pongo un ejemplo que hicimos con Eduardo Punset, que es muy chulo, que hicimos un dibujo, ya convenimos que él ponía una frase, nosotros hacíamos un dibujo y era él mismo disfrazado, bueno disfrazado que aparentemente era el nombre del paleolítico, con una rueda de piedra así como rodándole con la mano, y como tres huga-hugas diciendo, ese tío está colgado, ¿no? Y entonces su frase era, haz caso de tu instinto y no de la razón de los demás. Entonces nosotros estamos muy convencidos de que esa frase es real, eso no quiere decir que seamos súper colaboracionistas, pero sí que interesa tener de inicio una frase o un tema imaginativo que te eche a andar, ¿no? Y de hecho también ahí, la propia hija de Punset también hizo un programa que es muy interesante para que lo desarrolléis, que parece una tontería pero no la es, para comprobar qué grado de intuición tenéis o de qué manera la habéis desarrollado. Por lo visto cuando a ti te preguntan, ¿tienes la mascarilla colgando y una oreja? ¿O tú me contestarías que sí? Si ahora cambiásemos el tema y te diría, si es que sí, visualiza una luz verde. Entonces, por lo visto el mecanismo del cerebro, aunque sean milésimas de segundo, va por otro camino, la visualización de la luz verde tiene que ver con la intuición y el contestar sí tiene que ver con la razón. Entonces, si yo te pillo aquí y te pregunto 20 cosas muy obvias, esta mesa es blanca y en vez de contestar sí, tú ves una luz verde y te digo que es negra y ves una luz roja, por ejemplo, si yo después de 20, 30 palabras obvias, ya tu coco se ha pasado al lado intuitivo, pues te haré la pregunta del millón. O sea, yo qué sé, ¿te quieres casar? Y entonces ahí es cuando mucha gente se da el chasco de su vida porque le sale una luz equivocada. Y entonces hay que seguir a la luz. Porque es real, está comprobado, que tiene más posibilidades de éxito, que todos sabemos que cuando dices me voy a casar tienes información de 40, pero ¿por qué ahora? Porque no un poco más tarde. O sea, se intoxica toda esa historia y entonces ahí se intoxica la intuición, se intoxica la creatividad, se intoxica la imaginación, te entran las náuseas, los miedos y bueno, y se tiende pues a joderla básicamente. Entonces, haced estas pruebas cuando tengáis una pregunta importante que haceros. Sí, en cuanto a nivel más restaurante, la parte que me toca, yo sí tengo que decir que realmente lo que menos hay que hacer, o bajo mi punto de vista, estos días que han pasado un montón de cocineros y he estado siguiendo ahí con el ordenador. Bueno, creo que de todos los que han pasado, yo creo que cada uno, de todos los que pasan, si han triunfado, están triunfando, tienen muchísima proyección, unos cocinan mejor, otros peor, otros no cocinan, o sea, cada uno tiene un mundo. Yo creo que nadie mira al de al lado. Todo el mundo se guía y cada restaurante ha pillado una entidad muy clara porque no está haciendo lo mismo que el de al lado, sino que tiene su parte de intuición muy desarrollada. Entonces, te ofrecen algo X que te puede gustar más o menos, pero ellos están triunfando por eso. Entonces, me parece como muy... A la hora de comparar y las comparaciones de, no sé, cocineros, veo que hay alguno o alguna, pero creo que no tenemos que fijarnos para nada en lo que hace al de al lado, si nosotros seguir nuestro camino y si no, no haríamos muchísimas cosas, ni polémicas ni no polémicas. Sí, yo creo que a mí, fíjate, yo he viajado un montón y nunca me he encontrado con un bicho como este. También porque estoy abierto a que me pasen cosas y conocer a todo el mundo, pero ha sido muy bonito que justo en Pamplona, pues en una cata de chuletones, encuentre ahí a una persona mucho más joven que yo, pero que combinamos muy, muy, muy bien. Dentro de lo que os hablábamos antes de Sanfer Food como productora, yo creo que podríamos poner algún ejemplo de las cosas que hemos hecho en esta temporada. Por ejemplo, creación de producto. O sea, como productora producimos producto. Bueno, es muy importante, antes de empezar esto... Que me callé. Sí, un rato. Pero es muy importante a la hora de crear producto en la industria agroalimentaria. Una de las cosas que sentíamos, pues aquí el homeless no cocina y se alimenta a base de latas. Entonces, te vas dando cuenta de las necesidades que va teniendo una persona. Incluso yo tengo amigos míos que en su cocina no la han utilizado. Entonces, realmente viven a base de latas y veíamos que el mundo de la industria agroalimentaria navarra es muy bueno, tiene muchísima calidad, pero lleva haciendo lo mismo. Entonces, en algunos debates con ellos que he tenido que hacer junto con CNTA, que hemos colaborado y demás, sí han surgido las cosas que lanzamos al aire. Oye, ¿por qué si tú, por ejemplo, un espárrago lo haces echándole limón, bueno, ácido cítrico y en agua hervido, y ya sal y lo enlatas y, ojo, estoy perdiendo ventas, te pueden decir. ¿Cómo puedes cambiar en un segundo? Imagínate, si quitas esa sal y le echas un chorrito de soja, realmente te estás abriendo al mundo asiático ya. ¿Verdad? Únicamente por cambiar un ingrediente en la misma cadena de producción, en la misma lata. Entonces, claro, mucha gente que llevaba haciendo durante muchísimo tiempo lo mismo dice, joder, es verdad, millones de habitantes que hay en Asia que me estoy abriendo porque realmente no están acostumbrados a la sal y no les gusta generalmente, o a una tortilla de patatas, ¿por qué no? Si yo me dedico a producir tortillas de patatas, ¿por qué no puedo hacer una tortilla de patatas de algas? Pues esto es un poco, aparte de las ideas que nosotros le podemos dar, si yo le echo en vez de sal, le echo soja, le echo algas, pues igual ya estamos introduciéndonos un poco más dentro del mundo, en la industria agroalimentaria es el gran consumo en el día a día, que todos vamos al supermercado a poder, a ver qué compramos y realmente yo tenía un amigo, o tengo un amigo que trabaja en un trabajo que decía, joder, estoy con la hipoteca y no sé qué, llevo comiendo un mes latas de lentejas, solo comía latas de lentejas, todos los días, porque claro, el fin de semana iba a casa de la madre, pero se compraba, le costaba 70, 80 centimos la lata y todo el día, oye, mañana lentejas, pasado lentejas, todo el día se cae, y joder, yo un día hablando con Miquel le digo, ¿por qué no todas las latas de lentejas son iguales? Y a una le echas un poco de leche de coco y por lo menos un día pues que coma mi amigo un poco estilo Thai, o sea, yo qué sé, o vamos a modificar un poco que no solo haya la misma lata, que mi amigo se va a morir de asco, entonces a partir de eso empieza a surgir un poco lo que es Sanfer Food y empezamos a trabajar, entre otras cosas, pues sacamos la primera salchicha de toro del mundo, la cual sacamos en vez del hot dog, el bulldog, y la empezamos a comercializar cuando había San Fermín, el bulldog que es el perro toro, el perro toro, pero amor, se entiende, entonces, bueno, pues sí causó mucho impacto, íbamos a expandir bastante el negocio de los carritos ambulantes con las salchichas de toro, íbamos a entrar ya en grandes conciertos y bueno, y vino una pandemia, pero básicamente lo ha frenado, pero vamos a seguir con ello y lo que hemos ido haciendo durante la pandemia es aumentar nuestra tribu de salchichas. Ya le hemos llamado tribu basándonos un poco en la parte más, conceptual y paleontológica de la humanidad. Tenemos a un grande que cree mucho en nosotros, que es el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, que de alguna manera está interesado en ser la imagen de Sanfer Food y a la vez darnos un poco las herramientas para ver en qué ha fracasado el hombre a todos los niveles y que orientemos Sanfer Food a alimentos sostenibles que tengan relaciones con los éxitos del Homo Sapiens y no volver a cagarla. Entonces, bueno, tenemos relación con él y le parecía muy interesante hacer la tribu de salchichas, quitándole ese pozo cutre y barato que tienen las salchichas y un poco como líder de esa tribu era la salchicha de toro, que cualquier extranjero que viene igual a Pamplona y que los encierros son igual la parte más importante o turística de la ciudad, pues de repente él comerse una carne de toro, yo me imagino siendo extranjero que me atraería un montón, o sea, siendo un toro de granja, o sea, que a la vez, bueno, no hay engañada, pero es el bulldog que en el fondo yo creo que también ahí jugamos los dos, él orienta todo a lo que es el consumo y el producto y yo lo oriento a lo que es la estética y la imagen de la marca. Bueno, hay que decir también para trabajar dentro de la industria tenemos un gran fichaje que trabaja con nosotros que es Idoia, que la verdad que, bueno, pues la conocimos a través de alguna historia que hemos hecho en la universidad y tal, y hace falta tener a alguien experto dentro de la parte industrial porque es un mundo y sobre todo entender que trabajamos con ingenieros y vamos dos locos a hablar con ingenieros que no nos entienden nunca, entonces esa comunicación a la hora de esto, claro, tú lo ves clarísimo y la otra persona dice pero estos dos que han desayunado un gin tónico, o sea... Idoia, Idoia, ven. Idoia ayuda a comunicarnos y a aterrizar un poco y a poder dialogar con gente súper rectangular y nosotros, no sé, amorfosos, no sé cómo expresarlo muy bien. Pero me van saliendo las cosas. Luego, por ejemplo, os hemos puesto este productora de alimentos, productora de imagen, por ejemplo, hemos hecho con José Andrés, que ahora está muy de moda porque Bezos le ha dado 100 millones para su fundación de World Central Kitchen y el año pasado me llamó, pero tenemos amistad, yo he estado un tiempo viviendo en Estados Unidos, hay muy buen rollo y entonces, bueno, para crear la imagen de un personaje, porque tiene un logotipo, pero quieren tener un personaje más comunicativo, más cercano a la gente y entonces, bueno, se ha creado un personaje que se llama Maski, que en breve, pues es posible que se hagan unos dibujos animados, que se haga un videojuego, que se hagan distintas historias y pues ahí soy yo más líder que Iñaki, pero es lo mismo, combina, oye, ¿qué le pondrías a este o qué alimentos o qué cosas? O sea, en el fondo combinamos cuando... Que come un dibujo animado, es una gran pregunta para todos. ¿Qué le damos de comer a un dibujo? Eso no se lo chivo, ¿no? Bueno, yo avanzaría un poco porque nos quedan 15 minutos. Vale, y bueno, y luego decir, ya hemos dicho que a nivel producción, el tema de San Fermín fue un claro ejemplo de utilizar el ajedrez para llevar la gastronomía navarra a todo el mundo. Entonces, cuenta un poco si quieres, pasamos aquí. Vamos a contar un poco la última pedrada que vamos a llevar a cabo. Realmente, no, que no pasen, por favor. Estamos aquí, ¿qué es? Ahí, entonces, esto es la misma ventana de la cual, esto es un poco el enfoque de la creatividad y un poco la parte de disposición que dices tú, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que tiene, o sea, el Baserreberry está justo enfrente de Cipriano. Cipriano es su cliente y la gente que está en Cipriano van a tomarse unos vinos al Baserreberry. Entonces, yo tomando ahí fuera unos vinos, dije, estos solo están haciendo casi un trueque, ¿no? O sea, yo te compro, vendo esto y tú me vienes y compras aquello. Entonces, ¿por qué no ir a algo más colaboracionista? Volvemos a la casualidad y a la oportunidad de darte cuenta que enfrente, cocina, o sea, cocina, producto de proximidad, más próximo que el pescatero que tengo ahí, le digo, dos merluzas, no había. Entonces, esta primera foto es un poco la actualidad. ¿Quién tenemos enfrente? Al Cipri, ¿no? O sea, es como lo normal. Le he comprado y unas... O sea, entonces... Vamos a comprar a Cipri. Eso, a Cipri y ya está, pero no vas más allá. ¿Podías no comprarle al Cipri? Y entonces sería la siguiente diaposítica. Claro. Que sea... Ah, no, ¿no? O sea, desde el mismo sitio ves algo negativo. O sea, ves algo reduccionista. Que es como, no le compro al Cipri. Porque me cae mal, porque no tiene mi nariz, por lo que sea. Si todo el día solo estamos viendo esta parte de la ventana, no compraríamos ni una gamba nosotros. Y a él, claro, cuando le enseño la foto el otro día, se descojonaba y me decía, hostia, es verdad. Es verdad. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Y eso que pone, ano, mariscos y langostas. Porque se cuenta mal cosas, ¿sabes? Que es de nivel, claro. Entonces, al final, entendemos que hay que ver, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué es esto, no? Esto. Y ahí, de buen rollo, saludando. Pero esto es curioso porque muchas veces no te das cuenta. Tú tienes una empresa, trabajas para un trabajo concreto y no sabes la cantidad de cosas que pulunan alrededor. Claro, Iñaki se conforma con comprar y con que se tomen unos vinos, cuando de repente ahora Iñaki cuenta un poco lo que estamos hablando con Cipriano para crear una especie de potenciación de calle. O sea, lo mismo que Barrio, una cosa más concreta, potenciación de la calle San Nicolás a este nivel. Claro, si a él, por ejemplo, hablando con Miquel, si a él le compran X cosas, nosotros con el producto que él quiera promocionar también le podemos generar cierto contenido creativo y entonces ganamos los dos. A él cuando te van a comprar, toma, tómate un pincho ahí enfrente, a mí me conocen. A su vez, él con su producto está vendiéndolo y haciendo un poco, dándole un poco más de nombre. Nombre no porque sea muy largo, que a veces también lo ponemos, sino porque, joder, al final mira lo que puedes hacer con este trozo de pulpos. Pongo un ejemplo, ¿no? Y bueno, creíamos que era algo súper próximo y que la gente que fuese, si tú sabes que vas a tener que comprar anchoas, te vas a gastar 15 euros en anchoas y el de enfrente además te va a regalar un pincho y dices, joder, pues voy a venir más a ver cuánto. Y entonces, si haces esa acción todos los meses, pues puedes llegar hoy en día a la palabra que no te gusta a ti y a mí sí. Sin gracia. No, transversalidad. Ah, vale. Es que las empresas nos estemos ayudando, colaborativas, que seamos, el de enfrente nos vamos a tener que ayudar entre todos. O sea, ya lo mismo que os he dicho, lo de pensar en lo que está haciendo el de al lado, no, si podemos pensar en que a los dos nos pueda venir bien, pues de puta madre. Entonces, creo que esa es la línea. Aquí tengo un ejemplo además con Belén de hace poco, que está por aquí, que Belén fue la jefa de cocina de base Ribéry y ha empezado a trabajar en un nuevo proyecto y entonces, claro, si podemos ayudarnos porque yo tengo unas necesidades y ella está en un proyecto de un catering, pues todos bien porque estamos desarrollando. Entonces, me hace una función que yo no puedo cubrir y ella lo cubre y a ella también le viene muy bien. Entonces, ese tipo de cosas de al final ver a todo el mundo y como parte colaborativa es parte de la casualidad que hablamos. Creo que hay que pensar un poco en positivo en que todo el mundo tenemos algo que aportar y todo el mundo tenemos algo que crear y que aportar a desarrollar cosas nuevas. Sí, sobre todo dentro del concepto de imaginación, que es el que hablamos, o de fantasía o creatividad, es lo que hablamos, que muchas veces no te enteras hasta que viene alguien y te dice, oye, a este solo le compras. Si cuando le compran te puede dar un vale para que se coma un pincho en base Ribéry, que van a ser tres y cuatro vinos. Entonces, de Cipriano le van a mandar gente a él y él va a mandar cuando coman pinchos. Y de ahí pasamos un poco al concepto de imagen, que sería el pescado zampado en una unión entre base Ribéry y Cipriano, que por supuesto no se cierra, al revés, a otros locales de la zona, tanto de hostelería como con relación con la gastronomía, pues fruterías, etcétera, ¿no? En el que haya una especie, traído aquí unos vales de la extinta Cucusumusu, que podéis llevaros uno, no valen para nada, pero son muy chulos. O sea, los dejaré aquí para que os llevéis unos cuantos, pero que en realidad haya una especie de mecanismo de trueque entre la promoción, sobre todo el rollo promocional creativo que se pueda ejercer entre el pescatero de enfrente, que desde hace tres generaciones, ¿no? Sí. El hombre. Sí, entre... él no. Él no, 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 le veo, no. Tienen tres generaciones, pues su abuelo, su padre y él. Y coincide contigo que llevas, ¿cuántos años llevas ahí? Cinco años o algo así. Cinco años, este año vamos a hacer seis. Entonces, bueno, pues creemos que es algo muy interesante a poder desarrollar, sobre todo en conocimientos. Eso es parte de la creatividad. Sí. Entonces, bueno, también yo creo que nos hemos dado cuenta que cuando, como decíamos al principio, das con alguien, incluso solo, eso yo con él me llevo bien, el no tener miedo a... lo hice mucho Arzac, ¿no? Es una frase suya, volver a ser un niño y estas cosas, pero sí que es cierto la cantidad de cosas que te cortan, ¿no? Con... con un poco, con hacerte adulto y con eso, pues arrasan con tu instinto y arrasan con tu creatividad. Yo creo que hay que hacer un lavado de cerebro porque cuando haces cosas diferentes, originales, incluso yo pongo el ejemplo de dale a la silla, a una silla una vuelta y piensa para qué podría valer, ¿no? Empiezas a darle vueltas y dices, hostia, pues es una silla, igual es una lámpara, igual es un... no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, haciendo cosas... Se nos ocurre... bueno, ¿cuál es? Dentro de... a la hora de discurrir todas las cosas, de las acciones que podemos hacer o que no vamos a hacer, hay una que es como a todo el mundo, estoy seguro que no te gusten, pero a todo el mundo le gusta, que es... ¿qué te gustaría? Una fantasía. Que llueva... que lluevan cosas del tiempo. Que llueva a caviar. Que llueva a caviar, que lluevan percebes. Si te vas a mojar, por lo menos que te caiga un percebazo en la cabeza, ¿no? Entonces va a ir... bueno, vamos a dar una pequeña sorpresa en plan humorístico, pero que realmente la vamos a hacer cuando cerremos los tratos que estamos haciendo con Cipriano, en mitad de la calle San Nicolás, que ahí os podéis imaginar que puede quedar mucho más bonito, porque aquí no tenemos ni altura ni nada, pero en realidad, pues os van a llover percebes del cielo. Creemos, creemos, sí, que son percebes, los podéis comer, están cocidos. Entonces sí queríamos que os llevaseis un presente, todos los que nos habéis aguantado sobre todo. Entonces, dame dos. Entonces unos percebes hechos hace hora y media por él, vamos a tirarlos hacia ahí para que veáis cómo vuelan. Os acordáis los típicos, ¿no? Los típicos. Nos gustaría que las primeras filas, si podéis, porque nos han dicho que no se levanten todos, primero las primeras filas, luego vamos tirando... No sabemos cómo van a volar aquí, pero vamos a probar primero con uno o con dos. Igual rompemos la cámara, o sea, también lo puede pasar. Pero está bien porque el percebe está sellado, vamos, está con su piel, lo podéis pelar, simplemente lo podéis tirar o simplemente os podéis reír un rato. Pero esto, imaginaos, en el día de la inauguración de 12 meses, 12 productos con cipriano, pues que la calle de San Nicolás empiecen a llover para que vistas percebes, ¿no? Entonces, ¿yo voy para allá? ¿Voy para allá? Bueno, entonces, realmente... Hay que pelarlo. Ahí va. ¿Hay seguro? ¿Hay seguro? Entonces, bueno, nos parecía algo que habéis visto... Habéis visto que esto solo es... Esto es una de las cosas que queremos que quede clara, es que si os dais cuenta, es un percebe, que es un buen producto del pescatero de enfrente, que me lo ha traído esta mañana y realmente al aplicarle un punto que es tirarlo en un paracaídas, ya le estamos poniendo un punto diferente, sobre todo para que os acordéis mañana, ¿no? Entonces, claro, diréis, estos dos locos con el paracaídas, pues bueno, pues ahí han estado... Con paracaídas y con dinero falso. Hasta a un restaurante le da muchísimo valor. Por eso las acciones que hemos llegado a hacer en Base Ribéry, que muchas veces son muy controvertidas, realmente son performance para generar contenido y generar... En realidad creemos que no se os va a olvidar esto del percebe paracaidista, y eso yo creo que es parte de la acción creativa que creamos de forma conjunta, ¿no? ¿Lo puedes tirar, señor? Las pieles son sostenibles. Bueno, yo creo que tenemos que ir acabando, porque esto es el directo y nos quedan tres minutos, ¿no? Si queréis hacernos alguna pregunta o alguna cosa... Fácil. O, no sé, denunciarnos. Estamos a todo. Bueno, los que no tenéis podéis pasar por aquí. Hay 27, o sea, yo creo que, por lo que me dijisteis... Y estos son recortables. Es realmente una cosa que hicimos bastante joya en Cucucho. Unos son tiempos que están muy bien hechos. Pone que vale por cinco euros. Ahora hay que encontrar el dueño de Cucucho. Bueno, realmente yo creo que un poco la conclusión es que os dejéis llevar por el instinto y la intuición, ¿no? Y no por la razón de los demás. Queda fuerte porque parece que no hago caso a nadie, pero no es eso, ¿no? Es como que no te intoxiquen tus ideas y tus fantasías y a partir de ahí intentar convencer a la gente de que hay proyectos muy locos, pero muy rentables, muy bonitos. Siempre hablamos que nosotros iríamos dos pasos más adelante de lo que nos apetece, pero tenemos que frenarnos porque es verdad que si no, pues la administración, las empresas son muy lentas, son muy mamutianas y entonces no llegan a entender si das dos pasos. Estás aniquilado, hay que estar en ese equilibrio del medio paso, ¿no? Sí. Para hacer cosas. Bueno, y con esto despedirnos. Agradecer. Muy bien, un placer. Y nada, muchas gracias.